¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están mis pagas, mis parces, mis chamacones, mis patajones, mis chamacas, sepsis, mis patrones, mis balux, mis guachalales? ¿Cómo están mis hermanos espantapajos, mis hermanos miedosos? ¿Cómo les va, mis hermanos? Muchísimas gracias por haberle dado like a esta vez. ¡Estoy bien burro! Muchísimas gracias, mis hermanos, por haberle dado, pum, a click a este video y estar por acá nuevamente de que va a tratar el video del día de hoy. Vamos a apagar las luces, papu, vamos a ponernos en modo típico. Resuelve a ser, mis hermanos, que hace como unos 15 días, no recuerdo exactamente, hicimos un directo sobre terror, leyendas y toda la cosa. Y muchos de ustedes me dijeron, bro, en Guate tenemos la parte del sombrerudo, tenemos la parte de la sinaguaba. Tenemos varias, varias como leyendas urbanas que tenemos en Guate. Entonces me recomendaron mucho este canal que se llama La Calle Donde Tú Vives. El video se llama así, La Ciguanaba de la Parroquia. Así que, mis hermanos, vamos a ver este video, vamos a aprender un poquito sobre la parte de la, pues sí, la leyenda de la sinaguaba. Vamos a ver qué tranza con esto. No olviden, papu, que siempre en la parte de la descripción les dejo lo que es el video original para que ustedes lo vayan a seguir. Vayan a comentar, vayan a ver más videos y se vayan a suscribir a este canal. Y también, mis hermanos, nos ayudan bastante un montón. No, 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 papu, para que la sinaguaba se los lleve. Se suscriben a este canal, se comparten, likean y de esa forma, mis hermanos, nos están ayudando a hacer más videos interesantes. Así que no se diga más, papu, vamos a comenzar de volada con este video. No olviden, papus, compartirlo, de esa forma nos ayudan un montón. Y ahora sí, pónganme en la parte de la descripción, antes de comenzar con este video, cuál es la leyenda que más miedo les da a ustedes de chiquitos. La llorona, el sombrerudo, la parte de esto. Comenzamos. Ok. Dale, ya apagué la luz, ya me dio miedo. La ciguanaba de la parroquia. La ciguanaba. Doña Catalina Palmerón era una mujerona de Puerto Barrios que organizaba las fiestas en la casona de inquilinos. Era ella la que pedía la colaboración de todos para las fiestas improvisadas. La marimbita de don Casimiro era la que amenizaba los convivios. En una ocasión, don Leonardo, el dueño de la farmacia, en vista de la alegría de las gentes, ofreció un premio al mejor disfraz en una fiesta de carnaval que improvisaron los vecinos. En el cuarto del fondo, al final del corredor, vivían dos hermanas. Una de ellas, muy enamorada de Chepe Quiscoy, joven mecánico que en ocasiones laboraba de noche para agenciarse unos centavos más. Cuando se llegó el día de las fiestas, todos lucieron sus mejores galas. Cuando se hizo la presentación de los concursantes con sus respectivos disfraces, la que ganó fue Felina Godoy, una de las hermanas. La hermana de David Godoy, no, no es cierto, perdón, perdón. Perdón por la infantil intromisión, perdón. Que ya mencionamos, y que estaba muy enamorada de Chepe Quiscoy. Chepe Quiscoy. Asombró el vestido con que se disfrazó Felina, ya que según ella, iba disfrazada de Ciguanaba. Oigan mis hermanos, ¿qué significa? Punto número uno, ¿qué significa Ciguanaba? ¿Qué significa? Supongo que significa algo. Y punto número dos, ¿la leyenda realmente es algo nuevo o es algo que ya viene desde hace mucho tiempo como La Llorona y todo eso? O sea, ¿es algo reciente o es algo, ustedes lo han escuchado siempre o apenas, tiene unos pocos años? ¿Cómo es eso? Cuénteme por favor, pero por lo que veo es como una, como La Llorona, algo así, ¿no? A ver, vamos a ver. Lucía un vestido de tul transparente y el pelo enmarañado que le tapaba la cara. Ella ganó el premio. Después de la premiación, todos se entregaron al baile y fue ahí donde aprovechó Chepe Quiscoy para sacarla a bailar. Ella lucía su disfraz de Ciguanaba. La felicito, dijo Quiscoy a la joven, chuleándole su vestido. Ella se limitó a sonreír. Ahora los marimbistas se emocionaron al ejecutar tristezas quetzaltecas. ¡Órale, pavo! Invíteme a una fiesta chapina, al son de la marimba, tío. ¿Por qué está descalza la mía? Es un pie, sabe, indicó Felina, este vestido me queda tan bien que no me lo quitaría ni para dormir. Aquel pudo haber sido el principio de un gran idilio, porque los jóvenes quedaron de verse frente a la pilona de la casa, ya cuando todos se hayan dormido. ¡Uuuh, cochinones! Chepe le comentó a la muchacha que regularmente él llegaba tarde de su trabajo y que le esperara en el sitio ya indicado. Ok. Pasaron los días y una tarde, los jóvenes enamorados se citaron para esa noche frente a la pilona, justamente a la hora en que todos estuvieran durmiendo. ¡Cocinones! En esa ocasión, Chepe salió más tarde que de costumbre del taller donde elaboraba en ocasiones de noche. Iba emocionado, sabiendo que Felina le esperaba en el sitio anunciado. ¡No traigo globitos! Cuando dieron las once de la noche, Chepe aún calibraba unas válvulas del carro del farmacéutico. Cuando terminó ya su reloj, marcaba la una menos cuarto de la madrugada. Una menos cuarto, esto está interesante porque me acuerdo ahorita, perdón que haga la pausa, pero me acuerdo mucho de eso que las primeras veces que fui para allá. ¿Qué hora tienes? Y aquí decimos cuarto para las doce o cuarto para la una, ¿no? Y decían una menos cuarto. Ok, y tienen otra forma así, como que lo dicen al revés algunas cosas. Eso está interesante, ¿eh? Para sus adentros, Felina ya no me está esperando. Porque ya es muy tarde. Cuando llegó hasta el portón de la casona de vecindad, no se encontraba las llaves en ninguno de los bolsillos del pantalón, menos de la chumpa. Un tanto afligido hizo el ademán de tocar, cuando la puerta se fue a abrir. ¡Hola, madre! No salía de su asombro cuando Felina, luciendo el vestido de la ciguanaba, salió a su encuentro. Chepe le quiso abrazar, pero la mujer lo esquivó. Y en lugar de entrar a la casa, salió corriendo rumbo a la línea férrea que da al puente de las vacas. El muchacho siguió a la joven, pensando que se había vuelto loca, o lo menos que se había tomado sus traguitos. Pobre Chepe, por más que corría, no alcanzaba a la joven, que se aproximaba ya a la orilla del gran barranco, donde se tiende el famoso puente. Chepe jadeante, seguía corriendo a la mujer, y le llamaba por su nombre. ¡Felina! ¡Felina! ¡Para mujer, ¿qué vas a hacer con tu vida? le decía el muchacho. Cuando la mujer volteó a ver al joven, este pudo apreciar claramente la cara de caballo que tenía aquel ente del mal. Ahora las cosas cambiaron, porque fue Chepe el que regresó en carrera rumbo a la casa, y gritando por lo que había visto. Si es eso tío, es lo que les había dicho la otra vez. ¡Uy! ¡Estuvo bueno! ¡No manches! Tengo que ver los demás, papu. ¡Oigan! ¡Qué buen video, bro! Vamos a prender la luz porque ya me dio un poquito de miedo, ¿no es cierto? Somos bien machos nosotros, ¿qué miedo nos va a dar? ¡Listo, mis hermanos! ¡Vamos a terminar con este video de vuelo en pinpollo, mis hermanos! Oigan, está interesante este canal, me gustó porque por lo que veo, todos los videos son como de terror, ¿no? La llorona de mi pueblo, el ranchero del lago de Atitlán, mi experiencia con los muertos, o sea, está interesante por ahí, mis hermanos Así que pónganme la parte de los comentarios si ustedes ya habían visto este canal Pónganme qué otra leyenda urbana, se saben, han escuchado, alguna que ustedes les contaban de chiquitos, algo que ustedes llegaron a vivir ¿Ustedes creen en toda esta parte de las leyendas, que la llorona, que el sombrerudo, que el charro negro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Creen en eso o no creen en eso? Punto número 2, mis hermanos, ustedes, ¿cuáles fueron algunas de las que les enseñaron de chiquito? ¿Cuáles han escuchado? ¿Cuál otras les saben? ¿Cuál nos recomiendan escuchar, verla en una reacción para ir aprendiendo un poco? Punto número 3, papu, ya vámonos porque aquí, aquí espantan, aquí jalan las patas Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en este video Recuerden seguirnos, comentar, compartir y también ir a seguir el canal de La Calle Donde Tú Vives, mis hermanos, que están muy buenos los videos Les mando un fuerte abrazo, piensen mucho, por favor Y recuerden, mis hermanos, que no importa si es la llorona Si es el charro negro, si es el charro vitia, si es el choki, si es el viernes 13, si es el Jason, si es el Freddy Krueger Lo importante, mis hermanos, es que todos dormamos bonito porque ya es noche, papu Nos vemos, chaito No manches, ya me dio miedo, papu Oye, Cucu, prende la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!